Uy, pa' la repugna, los matatán, con la niuela, con la niuela Tú quieres gozar, camina despacio, tú quieres montar, camina despacio Te gustas conmigo, camina despacio, camina despacio, camina despacio Tranquilla, 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 tranquilla Yo soy la mulata que a ti te arrebata, que quema cintura, te afloja tu pata Yo soy la tremenda, yo soy la yula, vaya, quiere sobarme mi pum pum No, 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 te tapas, comerme, me completa No, 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 que si te meneo y bajo hasta bajo Papi te da un infarto, con este meleo, ay, tú no puedes papi Tú quieres gozar, camina despacio, tú quieres montar, camina despacio Te gustas conmigo, camina despacio, camina despacio, camina despacio Traquea, 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 tra Anda por la calle, arrebatada, es pura dinamita, loca, hay nada más, mira la mitad, abusadora, como va a irme, oye, tienes una buena vida loca, mamita me pone a mi madre, que cuando pasa me cogera, mujer animada y el que no está contigo, ya tu pupuda canela, porque mami tú estás buena, porque mami tú estás buena, que tú estás buena, mami está dura, que tú estás buena, mi cositas rica, que tú estás buena, mami está dura, que tú estás buena, ay, mi madre está por el cuchillo, ¿qué fue, papi? ¿Qué fue? Dejo, claro, mami. Yo soy la tremenda. ¡La mujer en la sala de mi mano! ¡La mujer en la sala de mi mano! ¡Ahí! Para que a mí te gusta como jamás. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Tengo como biblio. Todo lo que sea para que yo. ¡Oh! ¡Oh, oh! Que a mi te gusta como el amor Oh, oh, oh Tengo un movimiento que se aparte Oh, oh, oh Pura dinamita Oba con la yula